El BRICS es una agrupación de varios países con los cuales nuestra Argentina tiene excelentes relaciones comerciales. Si sumamos el Producto Bruto de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, es increíble la cifra que nos daría. Brasil es el primer socio comercial de Argentina, China es el segundo socio comercial, la India va creciendo como socio comercial, está dentro de los 5 primeros, nuestro país tiene una potencialidad enorme, como siempre decimos, pero de a poquito, a pesar de los avatares políticos, el mundo está en crisis, China también quizá no está pasando su mejor movimiento económico, tenemos que ir introduciéndonos y exportando más. Adicionalmente, el tener el nuevo Banco de Desarrollo es una alternativa de financiamiento más, que siempre a la Argentina le sirve para infraestructura, para educación, para salud, que siempre como alternativas de inversión son positivas. Las condiciones hay que verlas, hay que verlas porque todavía no se conocen los detalles de esta incorporación, cuáles son. La verdad es que como alternativa de financiamiento siempre son buenas, nosotros estamos teniendo negociaciones con el Fondo Monetario, buscamos a los socios que nos puedan estar colaborando en el financiamiento, como se hizo hace muy poco, bueno, una alternativa más es una puerta más para poder golpear. He viajado muchas veces a China, hace muchos años, sigo haciéndolo, y bueno, ellos manifiestan siempre que buscan siempre el largo plazo, lo cual es cierto, y bueno, a veces las cosas no salen en el primer viaje, ni en el segundo, ni en el tercero, pero si uno es constante y ofrece las cuestiones que ellos necesitan, se puede hacer buenos negocios.